Bueno chavos, pues ya les traigo este video para decirles los puntos buenos y los puntos malos y los diferentes posibles usos de todo lo que viene en esta actualización que sería la 2.0 puntillado Obviamente pues todos ya se dieron cuenta no agregaron nada más que un bonito fondo que cambia de vez en cuando El modo de otra historia que está más o menos Y lo más importante, la opción de amigos Vamos a comenzar primero con el modo de otra historia Como pueden ver pues se ven 5 facciones, nomás que estas dos no se pueden desbloquear Y cada uno tiene sus unidades, sus respectivos tipos de juego Que nada más se pueden jugar con sus propias unidades de esa facción Y también sus propios premios de anteriores op Y también sus unidades únicas, claro Vamos a poner este de ejemplo Aquí en este modo de historia de PF Que el primer capítulo es de Marco Pues tendríamos que pasar estos niveles No leí la historia la verdad Digamos que la traducción está del asco La verdad yo creo que más al gato me voy a ponerlo a verlo en inglés Ya que más o menos le entiendo en inglés Pero se le entiende más así que a la traducción está mafufa Pero en sí lo interesante aquí es que dan engranajes de unidades de anteriores Sexto Ops Dan sus ítems Y también dan unidades de jefes de premios de anteriores Sexto Ops Aquí está Good Name por ejemplo Aquí en el de facción Morden está si no me lo acuerdo el paraón Nada que ver con Morden así Pero ya lo entrelazaron De una manera curiosa y pobre alguien sudoroso Y aquí con los telemáticos pues está Big Shee Como pueden ver aquí es el único que ha llegado a nivel infierno Bueno ahora va la explicación de cómo obtener engranajes más sencillamente en estos niveles Ya que también tiene su chiste Y también el detallito este De 100 medallas por reinicio de 3 oportunidades Gastó un total de 400, 500 medallas Nada más para pasar, para reponerme más bien Porque gracias a que me desaparecí pues partí también bastantes oportunidades Básicamente he jugado este modo historia un total de dos veces en versión infierno Y ahí van los detalles que descubrí ¿Quieres MSP? Vete al modo normal Van a sobrarte MSPs aquí O engranajes e ítems casi nunca te van a salir Si ya quieres ítems más variados Entonces está en modo difícil Aquí pues te sueltan ítems más seguido De vez en cuando un engranaje y MSPs Así mínimo te sale un bloque de MSPs y los demás de ítems Y si de pura casualidad y como dije un engranaje Ahora ya si quieres de pleno las unidades Tienes que irte a fuerzas a modo infierno Aquí la verdad si te sueltan bastante los engranajes Entre más sencillo sea el engranaje más te dan Aquí pues obtuve fácil en una vuelta 10 engranajes De Vichy por sentada en este nivel pues obtenía de una o dos engranajes Mínimo casi casi te aseguran un engranaje por pasada Lo cual es bueno Pero como dije lo tedioso es eso lo de inicios Yo esperaba que costara 30 medallas Y yo esperaba también que si costara 100 medallas Que fuera así el desbloqueo de capítulo Lo bueno es que es gratis el desbloqueo de capítulo Los reinicios no O sea que básicamente es esperar La dificultad del mapa normal está muy fácil Ya del mapa difícil está normalito Y en modo infierno pues ahí si es modo infierno Ya que digamos que en ciertos niveles te sueltan todo así Sin mirar aquí en TUN ya te soltaron todo Está muy difícil pasar sobre todo en este mapa el nivel 3 Que te suelta como 20 enokanas seguidos Ahí básicamente es defenderte un rato con aumentar tu cantidad de AP Y ya después irte a atacar directo a base Con unidades paralizantes si se puede Lo malo es que como es de facción telemática no tiene tantas opciones que digamos Pues este modo historia está incompleto tengo que destacar Y muchos ya se habrán dado cuenta por otras razones ya que nada más tiene un capítulo cada facción ahorita Apenas completé esta dice complete Y las otras de esta chapter clear Porque me falta pasar todavía los modos infierno y normal en estos dos Y ya La obtención pues es lo que cuenta mínimo ya si eres nivel alto y puedes pasear los niveles pues ya Puedes obtener los sangrajes de esas unidades Pero ya si eres de nivel 40 para abajo vas a batallarle bastante Ahora lo último que tenemos que ver y lo más importante Esto de amigo No he visto ya las solicitudes y ahorita no las voy a ver porque nada más voy a explicar las cosas Esto Abre un sin fin de posibilidades para los juegos ¿Por qué? Bueno no sería juego sería torneo más bien ahora Ahora si el por qué Gracias a esto pues podemos agregar a gente de otros gremios Podemos organizar este torneos chicos medianos y grandes Puedes eliminar a un amigo para y después agregarlo Así por ejemplo obviamente Si vas a abrir un torneo puede que te enfrentes contra muchísimos participantes Y digamos que está lleno a turista Y pues simplemente lo eliminas y ya Si es que se fue eliminando el escalado Si, si puedes eliminarlo Ah entonces si Y gracias a esto no tuve que hacer algo que tenía planeado Para hacer un torneo así de competencias así para demostrar Este Quien era un jugador mejor O que gremio era mejor Y esto es para otro aviso que más al rato diré Bueno más antes de terminar el video más bien Aquí pues puedes buscar el lead del amigo El nombre del O el game tag del amigo El nivel Y también el estilo de juego Que es esto que le puedes poner así de diviante Buscando guild Probabilidad solo Buscando no sé qué Cosas que creo que te puedes ver aquí en lo de Mi perfil Que cambió poquito obviamente Pero ya son otras cosas que ya casi todo el mundo sabe Yo esperaba también que agregaron un mínimo un diario Para lo de la no de story Pero no Puras fallas así Nada más agregaron un poco más de contenido Para vivir metas de lugar Eso sí Gracias a lo de batallas con amigos Revivió bastante Agrega un fin fin de probabilidades de torneos Luchas etcétera 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 Y ahora pues Voy con el aviso Hace rato pues pasé lo del cuaderno Que había dicho en el anterior video A un formato digital Más al rato lo publicaré No sé si en una En la página de facebook De Hunter's Elite Que tengo bastante sin tocar Porque desinstalé facebook En el anterior 7 O ya veré si lo anuncio aquí En otro video Ya que me ponga a cargar el teléfono Porque ya a menos se le acaba la batería Así que pues Les voy a dar un adelanto del torneo Que voy a organizar Se llama El gremio legendario Y como le indica Va a ser una batalla de gremios Les voy a explicar más o menos De qué va este torneo Se van a admitir 4 participantes por gremio Puede que sea menos Puede que sea más Son detalles que todavía no he decidido 100% Va a ser un torneo por eliminación O sea Se van a enfrentar Los 4 integrantes Contra Otros 4 integrantes Así en el orden que salgan El gremio que tenga más Este Victorias va a ganar Y así Hay otros detalles Que están en el formato Que ahorita me damos ojera Porque sean Bueno No son muchos Pero sí Es algo tardado Así que pues Bueno chavos ¿Qué opinan ustedes De este torneo Que voy a organizar? El límite Si le quieren entrar Va a ser para Nivel 50 En superior Ya para que no llega A tantas desventajas Y porque Muchos jugadores De los más competentes Al menos O al menos Que tengan más unidades Van a Ser de nivel 50 Para el game Y digamos que pues Tuve que poner Muchas unidades prohibidas Para que Hubiera más Para escoger No solo unas cuantas unidades Como ahorita En el online Actual Así que pues ¿Qué opinan? Y recuerden Si tienen dudas Sugerencias O algún anillo específico Que les gustaría que yo analizará No olviden por aquí abajo En la caja de comentarios Bueno ya apague la pantalla Y ahí Ahora a ver